hola qué tal amigos muy buenas tardes de nuevo desde la ciudad de méxico esto es la opinión chilanga y bueno desde temprano se sabe que ha sido suspendida la cuenta del maestro alfredo jalife su cuenta de twitter, acá tengo la ventana el cual él es un excelente exponente de la geopolítica a nivel mundial el cual mucho lo seguimos pues por su manera de enseñar de dar consejos por su manera de expresarse de ciertos personajes de la política de aquí de méxico y también porque ha sacado muchas de sus corruptelas muchos de sus desvíos y una sarta de cosas señores y ahora lo censura twitter, no creo que sea otra cosa, no creo en los términos de estas páginas se dice que se pueden suspender por generar spam por ser violentas, incitar al odio, el maestro alfredo jalife no hacía eso, entonces eso es lo raro, por qué motivo fue que la suspendieron, tengamos en cuenta que él en días pasados ha estado hablando mucho de las estas corruptelas de felipe calderón, enrique krause y demás personajes y eso para estos señores es como una patada en el hígado, no lo soportan, él mismo nos avisaba a veces en mensajes que estos personajes que les menciono le mandaban a sus bots, a sus trolls atacarlo, a decirle de ofensas, una sarta de cosas terribles y siguen ahí activos, en cambio él que finalmente trata de generar un poco más de conciencia, de abrirnos los ojos, de enseñarnos un poco más de qué trata la geopolítica del país y a nivel mundial, lo censuran, le suspenden su cuenta, es ridículo, entonces pues se crea el hashtag, estaba leyendo aquí en la página de sputnik, donde también él participa, que se creó el hashtag, hashtag twitter, regresa a jalife y bueno ahí sigue, ahí activa en su cuenta, es necesario y más porque en estos tiempos ya no es válida la censura, bueno desafortunadamente lo estamos viviendo día con día y lo más chistoso es que estos personajes, estos personajes de oposición, contrapesos, diario diario se quejan de que los censuran, de que les quitan su libertad de expresión, de que los atacan y una sarta de tonterías y bueno aquí está el gran ejemplo, de cómo sobre la verdad prefieren a gente corrupta, a gente mentirosa y en cambio censuran a los que tratan de llevar un poco de conciencia a las personas, entonces el maestro jalife siempre ha hablado con fundamento, todo lo tiene bien documentado, él nunca ha tenido pelos en la lengua, él dice las cosas como son y eso nos ha ayudado también mucho a abrir los ojos, entonces esperemos que funcione este hashtag de twitter regresa jalife, porque repito, no es válido que en estos tiempos todavía exista la censura hacia personajes que aportan mucho a una sociedad, que aportan mucho conocimiento, entonces en cambio otros, muchos personajes que conocemos, ustedes saben de quiénes hablo, pues se la pasan ofendiendo mintiendo, diciendo cosas que la verdad no dejan que el país avance, eso siguen activos, eso nadie lo censura, en cambio si uno les dice algo, para ellos ya uno es autoritario, para ellos ya uno es un dictador, para ellos ya méxico se convirtió en venezuela, que es terrible, que todo eso ellos si se lo pueden aplicar, pero en cambio censuran al maestro jalife y están escondidos, agachados, ahorita burlándose ahí en su madriguera, entonces es terrible, esperemos que esta censura acabe pronto esperemos que reactiven su cuenta del maestro jalife y si no, pues que haga otra y va a crecer igual, los mismos seguidores van a volver a tenerlo, porque les digo que es una pieza fundamental en estos tiempos de la política en méxico, muy muy fundamental, tiene mucha sabiduría, conoce muchas cosas este gran personaje que es alfredo jalife, entonces hay que apoyarlo, si tienen twitter, ahí retweeten con el hashtag, les repito, es este hashtag twitter regresa jalife y para meter presión de alguna forma y aunque no le regresaran su cuenta, que sepan que lo apoyan muchos ciudadanos de aquí de méxico y también a nivel mundial ha de tener muchos seguidores y que la censura hacia estos personajes no se va a ver como algo, como no pasa nada, al contrario, que sientan la presión y que realmente pues suspendan cuentas de otros personajes que no sirven para nada en el twitter, que solo andan tirando veneno, que solo andan hablando mal de los demás, solo están dividiendo al pueblo, entonces es terrible y muchas cosas más, que si uno tuitea el hashtag que les digo, va a estar leyendo, pueden irse a twitter, ahí van a leer toda la información y esperemos que le reactiven su cuenta, si no, como les dije, él tiene su página de facebook, tiene su página de alfredo jalife, ahí también la pueden buscar, participa en faro geopolítico, también una cuenta de twitter, esa sigue activa, en sputnik también él escribe, entonces uno lo puede leer en diferentes sitios, pero este que era su cuenta personal de twitter, terrible que se le hayan suspendido, terrible que se le hayan censurado, esa es la verdad, la han censurado, entonces pues a apoyarlo, apoyarlo porque, les repito, es pieza fundamental para estar más conscientes de lo que pasa en México y también en el mundo, porque lo que pasa en el mundo de alguna forma, sobre todo estados unidos, pues nos afecta aquí señores, vámonos, cuídense mucho, ahí retuiteen el hashtag, twitter regresa jalife y pues hay que apoyarlo, así como él nos brinda información de primera mano sin exigir nada a cambio hay que ayudarlo a él, vamos señores, cuídense mucho, que tengan bonita noche, les mando un abrazo, a nuestros mañanita, esto fue la opinión chilanga desde la ciudad de méxico, vámonos señores